Bienvenidos al Mundo Según Juanse. Yo soy Juanse y este es El Mundo. En Caucas y Antioquia fue dado de baja alias Sebastián, quien en algún momento estuvo en guerra con alias Valenciano y lleno de sangre y guerra y balas a Medellín. Lo mataron sus propios escoltas, quién sabe cuánta plata hubo debajo, o buscando qué beneficio. Ojalá y con su muerte no venga más bala y más sangre de la que ya hay en esta ciudad. En serio que no la necesitamos. Después de haberse presentado como la oposición a la unidad nacional, el Partido Verde no le bastó con hacerse caritas con el partido de la U para que le apoyaran la candidatura de Enrique Peñalosa. No, ya se unieron a ellos, ya hacen parte de la unidad nacional. Con ellos se fueron todas las intenciones de votos de los jóvenes, quienes hoy están decepcionados y alguna vez creyeron que más podían esperar. Nada más no hay politiqueros, señores. Politiqueros, esos son. Buscando siempre el beneficio propio y no el beneficio del pueblo que tanto les creyó. En Colombia se cambió toda la mesa directiva de presidencia y vicepresidencia del Senado y la Cámara. Y con ello se empezaron a presentar nuevas leyes. Una de ellas busca que en Colombia sea un derecho no padecer hambre. Muy bonito, sí. Pero si aquí no se respeta el derecho a la vida, se va a respetar el derecho a no padecer hambre. ¿Quién se va a encargar de que ese derecho se cumpla? Yo no sé. Los conservadores, después de que todo el país, o no todo el país, una gran mayoría y una gran cantidad de homosexuales salieron a marchar en favor de la unión, en matrimonio de estas parejas, están diciendo que no se puede. Que porque según la constitución política de Colombia, un matrimonio es constituido por un hombre y una mujer. Hay que cambiar la mentalidad, señores. Estamos pensando en un país con futuro, igualitario. Y ustedes le están cerrando las puertas a esta gente que es igual que nosotros. Ellos también tienen derechos. En los en paz. En Oslo, una bomba explotó. No fue puesta ni por un talibán, ni por un iraquí. Fue puesta por un noruego. Un noruego que mató a 76 compatriotas porque se lo merecían. Él dice que Noruega se merecía esa bomba. Y la estaba planeando por eso desde el 2009. No se arrepiente de nada. Y así confirma la teoría que yo tengo. Que los noruegos, finlandeses y suecos son más asombrados que cualquier islámico. Porque estos calladitos, calladitos, hacen explotar lo que sea. Se jugó la Copa América en Argentina y quedó campeón en Uruguay. Gracias a Dios. Porque la Conmebol dijo que era el campeonato con el espectáculo más pobre. Y por eso están buscando traer más equipos de la CONCACAF. ¿Creen que la solución es eso? Si los equipos que mandaron de la CONCACAF y habían invitado eran sus 22. ¿Creen que por eso le van a meter más seriedad al asunto? ¡No, oiga! Deberían salirse todos esos mafiosos, Grondona, Leos, hasta los mismos de la Confederación Colombiana. ¿Verdad, set, go? En su apartamento en Londres fue encontrada muerta la artista Amy Winehouse por un servicio clínico. Ella, que había tenido ciertos problemas con las drogas, como que ya no les pudo ganar más. Ya había visitado hospitales, centros de rehabilitación y hasta cárceles de cuenta de ese vicio. Y, según dicen, se murió por eso. Pero la autopsia aún no determina nada. A ella, la llamada negra más blanca por su gran voz para cantar soul. Muchas gracias por todo. Que descanse en paz. Durante jueves y viernes de la semana pasada, Andrés Felipe Arias recibió los cargos y le dieron medida de aseguramiento. Su abogado dice que no es justo porque Arias no sabía con quién se estaba relacionando. O sea, el ingenuo fue Andrés Felipe. Y ahora estamos esperando a ver si le dan todos los años de cárcel que prometieron. Sería un gran triunfo para la justicia en este país. Ojalá y no lo dejen volarse. Arias, 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 Arias. ¡Gracias!